El presidente de la República, Jimmy Morales, anunció hoy que Guatemala acudirá a un diálogo con las Naciones Unidas para verificar la correcta aplicación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La cita se dará en el marco del artículo 12 del mandato que dio origen a la CICIG conforme lo planteó la Corte de Constitucionalidad, dijo el mandatario. Mire, el presidente no puede hablar de arrepentimientos, el presidente tiene que hablar de decisiones y todo tendrá que tener una solución adecuada en el momento adecuado, de la forma adecuada. Esta información fue revelada por el gobernante, acompañado por el vicepresidente Jafet Cabrera, durante un encuentro con la prensa guatemalteca, a quienes resolvió diversas dudas sobre la renuncia de tres de sus ministros, la devolución del bono de responsabilidad que había recibido del Ministerio de la Defensa, la decisión de declarar no grato al jefe de la CICIG y, como ya se dijo, la solución a las diferencias respecto al mandato de este organismo de la ONU. No han abandonado el puesto. Nadie puede abandonar el puesto. Las personas pueden renunciar. De esas personas que han renunciado, solo a una le he aceptado la renuncia, que es la doctora Hernández Mack. Cuenta que el país necesita y tiene compromisos grandes que enfrentar y que yo veo retos por delante muy importantes que pueden seguir cambiando la historia del país. Además, Morales expresó que espera la certificación del Congreso de los Estados Unidos para el apoyo de los programas de desarrollo en Guatemala, pero en particular el referido al Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Por ejemplo, lucha contra la corrupción, tenemos muy buenos resultados. Lucha contra el narcotráfico, somos el mejor país calificado en Latinoamérica. Desnutrición crónica, todavía no tenemos resultados a la vista porque no se ha hecho la ENCOVI y las encuestas respectivas. Sin embargo, este año hubo una reducción del 14% de la desnutrición aguda. Para DCAT me informó Noe Pérez.